Si bailas callete con callete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailando contigo tiene motivo Porque si juntamos los calletes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente divertido, bailamos si se siente de dorito Bailamos callete con callete, juntamos pechito con pechito Ombligo con ombligo, si nos juntamos y todos nos en vivo Y que tal si juntamos todo lo demás, aquella con lo de ella, lo de ella con lo de ella Lo tuyo con lo mío y con el tono Y que tal si juntamos todo lo demás, aquella con lo de ella, lo de ella con lo de ella Lo tuyo con lo mío y con ritmo nos movemos Si bailas callete con callete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailando contigo tiene motivo Porque si juntamos los calletes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente divertido, bailando si se siente de dorito Bailamos callete con callete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, si nos gusta a mí y todos nos seguimos Y que tal si juntamos todo lo demás, aquella con lo de ella, lo de ella con lo mío Y que tal si juntamos todo lo demás, aquella con lo de ella, lo de ella, todo lo de yo Lo tuyo con lo mío y con ritmo nos movemos Chiquirco, 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 chiquir CC por Antarctica Films Argentina